¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por permitirme una vez más de que yo pueda hablar ante su presencia en el nombre de Jesús, la santa y divina palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca del tema que lo hemos titulado, Bendecidos con toda bendición espiritual. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gloria al Señor. Jesús se hizo el pecado. Jesús se hizo el maldito. Jesús se llevó la maldición de la ley. Gloria al Señor. Jesús llevó todas las actas. Jesús llevó en su cuerpo todo lo que estaba dictado en contra de nosotros. Lo que nosotros habíamos pecado ya. Gloria al Señor. Jesús fue al juicio por nosotros y Él se entregó por nuestras iniquidades. Gloria al Señor. El pecado de Adán que Él cometió en el Edén, nosotros lo llevamos en nuestro espíritu. Gloria al Señor. Y Jesús vino y nos limpió. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, Él nos santificó, Él nos lavó con su sangre de toda inmundicia. Gloria al Señor. Por eso, en este día yo quiero con usted platicar, quiero enseñarle, quiero a usted mostrarle por qué nosotros decimos que somos salvos. El motivo por lo cual somos salvos es porque Jesús ya nos redimió de la maldición de la ley. Ya Jesús nos lavó de toda inmundicia. Y usted también, si usted viene a Jesús, si usted acepta a Jesús como un Salvador personal, la Biblia dice que la sangre de Jesús está para lavar todos los pecados de todo el mundo. Gloria al Señor. Por eso, nosotros a usted le queremos enseñar el sacrificio de Jesús, porque Jesús fue a la cruz. Gloria al Señor. Ahora, quiero decirle esto, estimado y querido amigo, si usted no ha hecho de Jesús su Señor, si usted no ha aceptado a Jesús como Salvador personal, como nosotros, la iglesia, dele gracias a Dios por esta oportunidad, porque usted está escuchando, usted está viendo este programa, no porque sea una casualidad, no porque sea una equivocación, no. Dios tiene un propósito. El Espíritu Santo lo ha guiado para que usted esté escuchando este programa, para que usted tenga entendimiento del Cristo de la gloria y de la salvación y de la salvación del sacrificio de Jesús, y usted acepte a Jesús y sea libre de condenación. No importa lo que usted haga hecho en esta vida, en su país, en el pasado, a Dios no le importa eso. Lo que a Dios le importa y le interesa y quiere es que usted venga al conocimiento, que usted haga de Jesús su Señor, para él así lavarle con su sangre de todo pecado. Gloria al Señor. Ahora escuche. La Biblia dice así en Romanos, capítulo 8, versículo 1, 2 al 6, dice, Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso, el nombre de Jesús, yo te alabo y te glorifico y te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Yo te doy gracias, mi Dios, por la unción de tu santo Espíritu, que se mueve en todo oyente, en todo creyente, en todo amigo. Gracias, Padre, por la salvación de sus almas. Gracias, Señor, por la sanidad de sus cuerpos. Gracias por el bautismo de tu santo Espíritu en todos ellos, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por la sanidad de sus cuerpos y por toda prosperidad que tú traes a todo oyente, en el nombre bendito de Jesús. Aleluya. Te alabo y te glorifico y te doy gracias por cada hogar. Te doy gracias por cada hermano. Te doy gracias, mi Dios, por todos aquellos que reciben este programa. Y tú les hablas y tú les edificas y tú les das conocimiento y entendimiento para que crezcan espiritualmente conforme al conocimiento en tu palabra. En el nombre bendito de Jesús. Gloria al Señor. Ahora pues, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Ninguna condenación hay para todos aquellos que han hecho de Jesús su Señor. Para todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Gloria al Señor. No hay ninguna acusación, no hay ninguna condenación, porque ya Jesús sacó del Espíritu de cada creyente, de todo aquel que lo ha aceptado como su Salvador, ya lo ha santificado, ya lo ha lavado con su sangre, ya sus pecados han sido borrados, ya su Santo Espíritu mora en ellos, ya su nombre está escrito en el libro de la vida, ya son predestinados para vida eterna. Gloria al Señor. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están, para los que viven en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para todo aquel que vive y mora bajo la sombra del Altísimo. Ninguna condenación hay para todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, porque ellos, esos son hijos de Dios. Gloria al Señor. Ahora escuchen muy bien. Todos nosotros, estimado y querido amigo, todos nosotros que venimos al conocimiento de la verdad y hemos hecho de Jesús nuestro Rey, nuestro Señor, éramos pecadores, así como mucha gente y quizás como usted. Pero cuando hicimos a Jesús nuestro Señor, cuando le dimos nuestro corazón, Él nos santificó, Él nos lavó, Él nos glorificó, Él nos limpió de todo pecado, de toda acta que estaba en contra de nosotros, de toda maldición, de toda condenación, Él nos santificó. Gloria al Señor. Por eso, le damos gracias, honra y gloria al Señor, por su amor y su misericordia. Le damos gracias por su sacrificio. Le damos gracias porque derramó su sangre por nosotros. Le damos gracias porque resistió de los muertos. Le damos gracias porque ascendió a los cielos. Le damos gracias porque está intercediendo por nosotros. Y le damos gracias porque Él viene pronto por nosotros, por su iglesia, por todos aquellos que han sido lavados en la sangre de Jesús. Gloria al Señor. Porque la ley, versículo 2, Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. El poder del Espíritu Santo en nosotros, gloria al Señor. La unción del ungido de Dios con su unción dentro de nosotros. El Espíritu Santo que nos guía a toda santidad, a toda verdad, nos aconseja y nos dirige, nos ha librado de la ley, de la fuerza y del poder de la muerte, del poder del diablo, del poder del pecado, del poder de la maldición, del poder de la acusación, porque ya Jesús nos ha trasladado, nos ha rescatado de las garras del diablo y nos ha plantado en el reino de su Hijo amado. Y la Biblia dice que el reino de Dios, estimado y querido amigo, no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por eso, todos nosotros que hemos aceptado a Jesús, hemos sido libres y hemos sido plantados en el reino del Dios de la gloria y Jesús es nuestro general, Jesús es nuestro hermano mayor, Jesús es nuestro rey, Jesús es el que nos dirige, Jesús es el que nos aconseja y con Jesús estamos hablando con usted ahorita. Gloria al Señor, porque ya nos ha santificado, ya nos ha glorificado, Él ya se ha manifestado en nuestra vida y nos ha libertado. Gloria al Señor. Para siempre es su misericordia. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Gloria al Señor. Dios engendró a la Virgen María con su sustancia, con su gloria y depositó sobre de ella al Mesías. Gloria al Señor. Depositó sobre de ella e engendró en su vientre a Jesús. Jesús se encarnó y nació en este mundo. Gloria al Señor. Allá en Belén, en Israel, nació y creció como cualquier persona. El Dios de la gloria dejó su gloria, dejó su trono, dejó su poder, dejó su autoridad y vino y se encarnó y caminó entre nosotros, predicó, anunció el Evangelio, dio testimonio del Padre. Gloria al Señor. Fue a la cruz, se hizo obediente para muerte y muerte de cruz. Y Él ahí en su espíritu y en su cuerpo, deshizo y destruyó la maldición, las actas que estaban en contra de mí, que me condenaban, que me llevaban. Esas acusaciones, esos pecados, esas mentiras, esas cosas que yo hice, me llevaban directamente a la muerte eterna. Gloria al Señor. Pero un día me predicaron, un día me hablaron, como yo estoy hablándole a usted en el nombre de Jesús, y yo dije, sí Señor Jesús, ven a mi corazón, gloria al Señor, lávame con tu sangre de todo pecado. Jesús, te acepto como mi Salvador personal, perdóname, lávame con tu sangre. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu espíritu. Y Él no se pudo negar a sí mismo, Él no se niega a sí mismo. Gloria al Señor. Él se manifestó y me llenó con su gloria. Y ahora yo vengo y le digo a usted, ninguna condenación hay para mí. Gloria al Señor. Porque ya Jesús, la condenación, Él la llevó en la cruz del Calvario y me redimió, me santificó de todo pecado. Gloria al Señor. Y si usted, no importa lo que haya hecho en esta vida, no importa lo que usted haga en esta vida, si usted hace de Jesús su Señor, si usted lo acepta como su Salvador personal, usted va a ser santificado en Jesús. Él lo va a lavar con su sangre, Él lo va a usted a escribir o a escribir su nombre en la vida, en el libro de la vida, perdón, y le va a llenar con su espíritu y lo va a sellar para vida eterna. Gloria al Señor. Dice así, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Cuando hemos hecho de Jesús nuestro Señor, la justicia de Dios se ha manifestado por fe. Gloria al Señor. La justicia de Dios se puede ver, estimados y queridos amigos, con la unción de su Santo Espíritu, su Espíritu dando testimonio a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Viene la paz de Dios, viene el gozo de su salvación. Gloria al Señor. Caminamos por fe y no por vista. Dios se manifiesta en nosotros porque somos bienaventurados. Cuando hicimos de Jesús nuestro Señor, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Gloria al Señor. Cuando hicimos a Jesús nuestro Señor, hemos sido redimidos y plantados en el reino de su Hijo amado para vida eterna. Ahora aquí nosotros, en estos días, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia o la venida de Jesús, el rapto de la iglesia, que no tarda. Jesús ya viene pronto. Gloria al Señor. Jesús ya no tarda en volver por su iglesia. Gloria al Señor. Ahora, sigamos hablando acerca del sacrificio de Jesús, porque lo hizo por usted. Jesús lo hizo por mí. Y dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 10, hablando de Jesús. Dice así, Porque convenía aquel, porque cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo llevado muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Está hablando Jesús. Jesús es el creador de los cielos y las tierras, y todas las cosas por él subsisten. Gloria al Señor. Y él es el santo de Dios, y a nosotros nos ha santificado cuando él fue a la cruz, cuando él resucitó, cuando hicimos de él nuestro Señor. Él nos llevó a la presencia de Dios, y la Biblia dice aquí, que él vino y anunció su testimonio. Él vino y anunció su evangelio, para así salvar a muchos hermanos. Y dice así, diciendo, Jesús está testificando aquí, en Hebreos capítulo 2, del 10 al 12. Estoy hablando, cuando dice él, que glorifica al Señor, le va a alabar, y le va a decir al Dios de la gloria, y le va a dar gracias por los hijos que Dios le dio a Jesús. Se está refiriendo a todos aquellos que han hecho de Jesús su Señor, a todos aquellos que le han entregado su corazón, a todos aquellos que han dicho, sí, Señor Jesús, a todos aquellos que se han negado ya. De toda antimaña, que se han negado de todo, se han negado a todo pecado, que se han negado a sí mismo, han tomado su cruz, y están sirviendo a Jesús. Gloria al Señor. Él dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Gloria al Señor. Cuando yo vine a Jesús, y hice de él mi Señor, yo vine a constituirme hermano de Jesús. Gloria al Señor. Y así como Dios ama a Jesús, así me ama a mí. Así como Dios ama a Jesús, así le ama a usted, y Dios tiene misericordia por usted. Por eso Él dio a su Hijo amado, a Jesús, a Él lo envió, y lo mandó a la cruz, para que todo el que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesús vino a este mundo, se encarnó, predicó el Evangelio, se hizo obediente a muerte, y muerte de cruz. En la cruz me redimió de la maldición de la ley, y ya no tengo ninguna condenación en contra de mí. Me ha salvado, me ha llevado a la presencia de Dios, como un hermano redimido, y se goza, y le da gracia por los hijos de Dios, que le dio a Jesús. Gloria al Señor. Y dice así, así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Gloria al Señor. Y librar a todos, los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Gloria al Señor. Señor bendito sea el nombre glorioso, majestuoso, alabado de Jesús. Le doy gracias a Dios, por el sacrificio de Jesús. Le doy gracias a Dios, porque Jesús vino a este mundo, se encarnó, y fue a la cruz, a morir por usted. Ahora, escuche bien, para librar a todos los que estaban por toda la vida, sujetos a servidumbre, con temor a la muerte. ¿Sabe por qué dice eso? Porque usted, que me está escuchando, si usted ya hizo de Jesús su Señor, usted es bienaventurado, porque usted ya ha sido santificado, y si usted duerme, usted va a resucitado, cuando, va a ser resucitado, cuando Jesús venga. Gloria al Señor. Y si usted vive, y no ha muerto, usted va a ser levantado, porque usted no va a morir eternamente. Gloria al Señor. Gócese con esta información. Pero usted, estimado y querido amigo, si no ha hecho de Jesús su Señor, usted vive, en un problema muy grande, y yo quisiera que usted, no viva así ya, en temor de la muerte, porque si usted no tiene en su espíritu, el testimonio, y la convicción de su salvación, usted vive en temor, y no sabe, dónde va a pasar usted la eternidad. Quiero informarle, si usted no acepta a Jesús, como salvador personal, usted, va a morir para siempre, pero si usted hace de Jesús su Señor, en esta oportunidad, usted va a vivir, en la gloria con Dios, para siempre, en la gran Jerusalén, gloria al Señor, por eso quiero orar por usted. Bueno, la Biblia dice así, cerca de ti está la palabra, en tu boca, y en tu corazón. Esta es la palabra de liberación, esta es la palabra de santificación, esta es la palabra de glorificación, que predicamos. Es la palabra de fe, que si confesares con tu boca, que Jesucristo es el Señor, y que murió por ti en la cruz, que fue sepultado, pero que Dios al tercer día, le levantó a los muertos, si tú crees, será salvo, porque con el corazón se confiesa para, con el corazón se cree para salvación, más con la boca, se confiesa para justificación y salvación, gloria al Señor. Quiero que repitas conmigo esta oración, repite, para en el cielo, repite, para en el cielo, en el nombre de Jesús. Yo acepto que Jesús es el Señor. Señor Jesús, ven a mi corazón, lávame con tu sangre de todo pecado, lléname con tu espíritu Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, te acepto como mi salvador personal. Amén. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Usted es bienaventurado. Compre una Biblia, vaya a una iglesia, dé sus diezmos, y dele la gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia dice, que Jesús en su cuerpo, llevó nuestras enfermedades, y por sus llagas, nosotros ya hemos sido curados. Usted no tiene por qué llevar cáncer, tumores, uluquemia, o AIDS en su cuerpo, porque ya Jesús en la cruz, la demolió, la deshizo. Gloria al Señor. Y dice él en su palabra, toda planta que mi Padre Celestial no plantó, tiene que ser desarraigada. Toda gordura, todo cáncer, toda leukemia, todo AIDS, Dios no lo plantó en su cuerpo. Para eso vino Jesús, para deshacer y destruir toda obra del diablo, toda enfermedad, todo dolor, toda molestia, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, para reprender y deshacer toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Padre, yo te alabo, te glorifico, te doy gracias, por todos los prodigios, señales que tú haces, en todo cuerpo, en toda persona, en el nombre de Jesús, yo deshago todo cáncer, toda leukemia, todo AIDS, todo diabetes, en el nombre de Jesús, Aleluya, deshago toda molestia, y ato y hecho fuera al diablo, y a todos sus demonios, de dolores, y de molestias, en el nombre de Jesús, Aleluya, y lo declara usted, sano y próspero, en el nombre de Jesús, y ordeno que todo cuerpo sea sanado, y que todo órgano, funcione perfectamente, como Dios lo crió, en el nombre de Jesús, Aleluya, reciba su sanidad, manténgase en salud, levante sus manos, glorifique a Dios, dele gracias a Dios, por su sanidad, dele gracias a Dios, por su salud, clame la sangre de Jesús, en su cabeza, en todo su ser, yate y echa afuera, al diablo de toda molestia, de toda antimaña satánica, en el nombre de Jesús, y cúbrase con la sangre de Jesús, Amén, Gloria al Señor. Bueno, la Biblia me enseña, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice así, porque ya ustedes conocéis, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, en su pobreza, fueis, o fuisteis enriquecidos, Jesús, llevó en la cruz, la maldición, que es la muerte espiritual, que es la enfermedad, y la pobreza, y le ha dado a usted, cuando usted hizo de Jesús, su Señor, le dio vida, y vida en abundancia, le dio salvación, le dio salud, y prosperidad, vamos a atar, y echar fuera al diablo, de sus finanzas, de su negocio, de su hogar, en el nombre de Jesús, Padre, te alabo, y te glorifico, y te doy gracias, mi Dios, porque tú suples, todo lo que falta, conforme tú quedas en gloria, en Cristo Jesús, a todo oyente, en todo negocio, y en todo hogar, en el nombre de Jesús, y a ti Satanás, en el nombre de Jesús, oye, yo te hablo a ti, y a todos tus demonios, de miseria, y de pobreza, te ato, y te echo fuera, a los desiertos secos, en el nombre de Jesús, aleluya, y declaro todo negocio, próspero, y todo hogar, próspero, en el nombre de Jesús, y cubro todo creyente, cubro todo oyente, todo negociante, con la sangre de Jesús, aleluya, y te doy gracias mi Dios, por toda bendición, y ordeno, que el dinero sea suelto, en el nombre de Jesús, dinero, se suelto ahora, y ven a cada negocio, te lo ordeno, en el nombre de Jesús, dinero, se suelto ahora, y ven a cada hogar, te lo ordeno, en el nombre de Jesús, conforme la palabra dice, en San Juan 3, amados, yo deseo, que ustedes sean prosperados, en todas las cosas, y que tengan salud, así como sus almas, están en prosperidad, es palabra de Dios, no es porque yo lo quiera decir así, no es porque yo me quiera expresar así, no, la Biblia dice, que Dios, desea, Dios quiere, que usted sea próspero, que usted se mantenga en salud, y que usted crezca espiritualmente, bueno, mi nombre es Marco Chavarín, este es su ministerio de fe, mi teléfono está en la pantalla, y mi dirección, si gusta llamarme, a sus órdenes, si gusta escribirme, a sus órdenes, en el nombre de Jesús, Dios le bendiga, en el próximo programa, nos vemos una vez más, con otras enseñanzas, recuerde, Jesucristo es el Señor, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el mismo ayer y hoy, por todos los siglos, Él dice en su palabra, cree en Jesús, el ungido de Dios, consunción, y serás redimido, de la maldición, serás libre, de todo pecado, y ninguna condenación, habrá ya más para ti, y serás salvo usted, y toda tu casa, gloria al Señor, tus hijos, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, Dios se va a manifestar, porque tú vas a ser el ungido de Dios, con todo poder, en tu hogar, y Dios se va a manifestar, porque Él honra, donde están sus hijos, y Él se manifiesta, donde le glorifican, donde le obedecen, donde están en su palabra, donde se mantienen en santidad, Dios te bendiga, hasta el próximo programa, Amén. Mi corazón, encuentra la canción, cuán grande es Él, 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 Gracias.